Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Ya! 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 Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tío, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. Bete, dale, 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 no pierdas el tío, porque si lo pierdes, sal de San Camino. Ya le diste una, ya le diste tres, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Sí! ¡Es bajante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!